Estimados amigos, muy buenas tardes, gracias por permitirnos ingresar a sus hogares, a las oficinas Donde nos ven, y bueno, tengo que decirles que escuchando el fondo musical y las conversiones con Gustavo previas O sea, nosotros entramos contentos, divertidos, a analizar cosas feas Gustavo, como siempre, un abrazo hermano Así es mi querido Walter, nuevamente aquí viendo el programa Un día muy... está saliendo el sol, estamos ya en junio, sigue el verano Este tema también del calentamiento global, es todo un tema muy complicado Tenemos que pensar cómo hacer las cosas sin contaminar nuestro medio ambiente Junio, parece verano Así que señores, disfruten el sol Tenemos mucho que hablar el día de hoy, cosas de nuestro acontecer diario Que queremos que eso se termine y empecemos a vivir con valores Tú sabes que... el otro día estaba viendo un video de Inés Temple Y ella contaba un accidente que tuvo casi fatal Y se le acercó un señor y le habló y le hizo cambiar de perspectiva La perspectiva es increíble cómo te puede alejar o acercar a la felicidad Yo, por ejemplo, no me voy a alcanzar de repetir, Gustavo Esa actitud que tú tienes siempre con una perspectiva positiva a la vida Que felizmente me la has contagiado Y de eso un poco se trata lo que vamos a conversar hoy día Ver y tratar de manejarlo de una manera simple Dos escenarios muy claros Uno, en el que tú ves a un grupo de peruanos en que sacrifican su vida Demostrando valores y gracias a esos hombres que sacrificaron su vida Hoy en día podemos decir, digamos, con cariño Te amo Perú, estoy contigo Porque hay gente que nos ha dado esa lección de vida Pero también hay gente que lamentablemente en estos días Estamos viendo, nos han llenado de vergüenza Y sobre todo sus familiares directos Yo la verdad, me da mucha pena ver cómo la gente Que tiene una relación sanguínea con ellos Debe sentir vergüenza por el comportamiento que han tenido Y finalmente, Gustavo, hoy día Me hizo recordar que él me había compartido un video Muy, muy interesante de cómo enseñar valores a los hijos Es un video italiano que realmente es muy bueno Que lo vamos también a compartir ahora Walter Este es una cadena Yo creo que ya las personas que entran a este mundo De la corrupción Ya lo ven como una cosa natural Es la forma de hacer negocios Yo tengo alumnos que me dicen Profesor, pero si no hago eso no voy a tener negocio Dedícate a otro negocio O pon tus temas Si eres bueno te van a llamar de todas maneras Pero no podemos seguir, continuar con este tema Si no mojamos, no dejamos nuestro diezmo No hay negocio Eso no es negocio, eso es negociado Hay que tenerlo bien claro La diferencia entre negocio y negociado Si queremos hacer la cosa bien en nuestro Perú Hay que hacer la cosa como deben hacer Para bailar un Cualquier baile, para bailar un tango Ustedes necesitan de dos personas Así que o tú entras o no entras Y lo mejor es Quiero dormir tranquilo Tú sabes que Yo creo que una de las fortalezas Que tenemos nosotros Digamos como una dupla Que trabaja no solamente Pues en la parte académica Sino también en la parte De asesoramiento a empresas Es que nosotros tocamos cosas importantes Pero las decimos de una manera muy simple ¿No? Y es de Esa es la intención del programa El día de hoy De una manera simple Mostrar un ejemplo Dramático, doloroso Es verdad ¿No? De gente que nos enseñó con los valores Y de manera muy simple también Este Mostrar ese comportamiento Este Desastroso ¿No? Que están teniendo algunos peruanos Y en el tercer video Es de una manera muy simple Ver cómo se debe enseñar O sea, mejor dicho Cómo no se debe enseñar A los hijos Antivalores ¿No? Entonces Esta vez nos acompaña José Y José Te pido que compartamos El primer video Para hablar sobre estos héroes Que estamos celebrando En estos días Ahí en el Morro de Arica Cuando un mayor del ejército chileno Se presentó frente al coronel Francisco Bolognesi Que estaba con el encargo de defender El Morro de Arica Y le expresó Que venía en nombre del general del ejército chileno Con la intención de evitar derramamiento de sangre Un derramamiento inútil Lo calificó así El emisario chileno Pues tenía conocimiento De la capacidad de respuesta militar Que tenían los peruanos Del problema que tenían con la munición El problema que tenían Con todos los pertrechos Que se necesitan Para sostener un combate Y le pedía la rendición Para evitar muertes inútiles El coronel Francisco Bolognesi Un hombre de avanzada edad Lo escuchó con serenidad Y le respondió Que él tenía deberes sagrados Que cumplir Y que los cumpliría Quemando hasta el último cartucho Entonces El emisario Un mayor del ejército chileno Se puso de pie Y se iba a despedir Y Bolognesi le dijo Que esperara un segundo Porque eso era una decisión personal Y que iba a convocar A los 14 oficiales Que los acompañaban Para ratificar O cambiar la decisión Que él le había comunicado Era personal Y es así como Llama a los siguientes oficiales Coronel Alfonso Ugarte Capitán de Navío Juan Guillermo Muro Coronel José Joaquín Inclán Coronel Mariano Bustamante Coronel Justo Arias Arguez Coronel Marcelino Varela Teniente Coronel Manuel De La Torre Teniente Coronel Ricardo O'Donovan Teniente Coronel Francisco Cornejo Teniente Coronel Roque Sáenz Peña Teniente Coronel Ramón Zavala Teniente Coronel Juan Pablo Ayó Teniente Coronel Medardo Cornejo Y el Capitán de Fragata José Sánchez Lago Marcino Estando todos presentes El Coronel Francisco Bolonesi Volvió a expresar De una manera resumida Cómo él Pensaba enfrentar Esta situación Y Los 14 oficiales Lo escucharon Atentamente Hasta que El Capitán de Navío Mor Se pone de pie Y dice Esa también es mi decisión Así Uno a uno Los oficiales Respetando El grado militar Se fueron expresando Su opinión Y todos coincidían En que estaban dispuestos A entregar su vida Quemando el último cartucho En defensa de la parte En la defensa De nuestro Perú Ese Perú Que ahora Amamos Y tratamos de sacar adelante Ante todas las circunstancias De su estandar Terminada la presentación De los 14 oficiales Al que hay que sumar Las palabras Del coronel Francisco Bolonesi Al mayor del ejército chileno No le quedó otra cosa Que ponerse de pie Y con mucho respeto Le dijo Mi misión Está cumplida Dos días después El 7 de junio De 1880 En el Morro de Rica Se dio una demostración De amor a la patria De la entrega Que tienen los hombres Que han sido formados Con valores Hubo Muerte muy significativa De peruanos Que no fue una muerte inútil Fue una muerte Que contribuyó A salir adelante A amar al Perú A valorar Lo que somos nosotros ¿No? Y definitivamente Los resultados Fueron lamentables Porque Si nos referimos Solamente a los oficiales 15 de los que estuvieron Presentes En esa demostración De coraje De valores Nueve Perecieron en combate Y seis Quedaron seriamente heridos Ese 7 de junio Los peruanos Recibimos una lección De valor Y asumimos Un compromiso Por el cual Debemos luchar En formar A nuestra gente Con valores De tal manera De que En la vida diaria Repliquemos este ejemplo De conducta En defensa De nuestro País De la herencia Que le vamos a dejar A nuestros hijos Te daré la vida Y cuando yo muera Vamos Reuniré en la tierra Contigo Perú Extraordinario Realmente El mensaje La lección Que nos dieron ellos Con su Con su sacrificio ¿No? Y es un sacrificio Que mucha gente Pero es lejano ¿No? En el programa anterior Nosotros compartíamos Como Iván Fernández Un atleta español También se comportaba Con valores Ese es el camino No nos queda Otro camino Para hacer del Perú Una potencia Es comportarnos Con valores Y estos señores Nos dieron el ejemplo Y es un ejemplo Que hay que seguir Y no solamente Para que en las peñas Estemos gritando Contigo Perú Daré la vida No En la vida Diaria En el actuar Continuo De nuestra profesión Tenemos que mostrarlo Mira El tema De De Arica Es un orgullo Para todos los peruanos Hay peruanos Que ponen su vida Y que necesitamos Para poner nuestra vida Al servicio De la patria Tener un fin Superior ¿Qué queremos? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí Mi país? Todos tenemos que ser Para qué Y por qué No solamente para vivir Y hacer Para hacerlo más grande Y si lo hacemos Un país más grande Previsible Un país que tenga Crecimiento sostenible Va a ser bueno Para todos Bueno para nuestros hijos Para los hijos De nuestros hijos Para nuestros familiares Para nuestros amigos Para compañeros Para todos Y esa es la labor De todos los peruanos Construyamos Con valores Un Perú nuevo Un Perú Que estos señores Dieron su vida Por ver un Perú grande Vieron sus sueños Esto viene luchando Desde la independencia 21 En el 80 Vino la guerra con Chile Entonces El Perú siempre Ha estado convulsionado Y seguimos tratando De buscar Un norte De felicidad Para todos los peruanos Si no lo encontramos Vamos a seguir En la misma Vamos a seguir Yendo y viniendo Yendo y viniendo ¿No? La derecha A la izquierda La derecha A la izquierda La derecha A los rojos De arriba De abajo No Enforquemos un rumbo Hacia la felicidad De todos los peruanos Y esa es nuestra labor Pensar en grande Pensar en honestidad Pensar En que si se puede Construir un país Con valores Para ser diferente Y ser Un referente En Latinoamérica En Latinoamérica Ahorita tenemos Dos referentes En Latinoamérica Uno El tema de la gastronomía Que somos los campeones Somos los campeones Porque hemos sabido Aprovechar Todos esos diferentes Ingredientes O diferentes ingredientes Fusionarlos En uno solo Y hacerlo Perú Eso es lo que tenemos Que hacer De la gastronomía Sacar una lección El Perú Es un país Muy diverso La diversidad No hay que tomarlo Como una cosa mala Que nos han querido vender Al contrario La diversidad Nos da Más riqueza Diferentes puntos De opiniones Diferentes puntos De vista Otro logro Que hemos tenido El tema De somos Un país Económicamente Macroeconómica Fuerte El problema En el Perú Y lo vuelvo a repetir No es dinero No son fondos Es gestión Si esa moneda fuerte Con los fondos Que tenemos Con una buena gestión Con gente con valores Campeones del mundo Ahí está Señores No sé Solamente dar El siguiente paso Pero Para eso Hay que hacer Un cambio rotundo En nuestra vida Decirle No a la corrupción Quiero hacer Mi institución La mejor del mundo Y ahí tienen que trabajar La policía La fiscalía Todos Seamos la mejor Institución del mundo Pero pensando En todos los peruanos Y no solo En tu bolsillo Tú sabes que Yo Nosotros Mi familia Todos los domingos Tenemos un almuerzo familiar Y ahí Claro He participado Es que también Somos familia Gustavo Entonces Y yo siempre Les comento Las cosas Como a veces La gente Tiene una lectura De Walter Royarse Como mejor persona De la que soy Porque los familiares Te conocen Los defectos Y le contaba Pues varias anécdotas Que me habían ocurrido Durante la semana Y yo a la gente Le decía Lo que pasa Es que no me conoces Entonces Mis familiares Que normalmente Por Digamos Por broma Comienzan a resaltar Los errores Me decían Que no Que no era así Entonces ¿Y en qué terminó Esta conversación Esta reflexión? De que no hay Personas perfectas No existe Todos Cometemos pecados Hay algunos pecados Que lo disfrutamos Cometiéndolo Por ejemplo El exceso de la comida En mi caso Entonces No podemos pedir La perfección Pero si tenemos Que saber Los límites A los que no debemos llegar Como es este caso De la corrupción Sobre todo De gente Que se enriquece Hablando De atender Las necesidades De los más pobres Eso es verdaderamente Indignante Sinceramente Y ahí tiene dos componentes Walter La corrupción Por un lado Que eso lo hace Ya lo tienen dominado Y el otro Que es más complicado Yo creo que Es la impunidad No pasa nada Se arregla Entonces La corrupción Corre por su lado Yo creo que lo tienen Dominado ¿Por qué? Porque hay impunidad Se han robado Miles de millones De dólares Y no está pasando Nada No sé Si es tan difícil Investigar Seis años Para investigar Han tenido Las pruebas Todo Le han dado Todo a Odres Para que se lleve Como O sea Han trabajado Para Odres Nuestros Nuestros Fiscales Ahora Yo creo que O sea Lo que quiero Tratar Yo quiero transmitir Una lectura Un poquito Este No está encontrada Con lo que dice Gustavo ¿No? Sino para que sumen En el sentido De que Esta va a ser Una lucha Eterna Ha sido una lucha Seguramente De los orígenes Del Perú La corrupción Porque Si uno lee Los libros Del pasado Y sabemos Que haya habido Corrupción Pero lo que no debemos perder La gente que si ve Con claridad De que el camino Para poder salir Es unidos Este Con solidaridad Con empatía Es que no debemos Bajar los brazos En ese momento Cuando se ocurre Este Esta gesta Esta lección maravillosa Que nos da Este El coronel Este Francisco Bolognesi Y todos los peruanos Que lo acompañaron Habían corruptos En el gobierno Del Perú Por eso es que Esa guerra La perdimos De la manera Que la perdimos Porque Hubo gente Que traicionó Hubo gente Que se aprovechó En esas circunstancias Como de hecho Lo han hecho Los últimos presidentes Aprovechándose La pandemia Por ejemplo Walter El enemigo No estaba El enemigo Estaba en casa Así es Es lo peor Que puede pasar Como lo tenemos ahora Hablando casa Como Perú Porque creo que En tu casa Y en mi casa No existe eso Felizmente No, no digo Hablando de Perú En la guerra con Chile El enemigo Estaba acá En el Perú En nuestra casa Estaba el enemigo El enemigo De un peruano Era otro peruano Negociando con los chilenos O sea Y nosotros vemos Gustavo Porque Como ustedes saben Ya les hemos confesado Nosotros venimos Del Colegio Militar Lucio Prado Y después hemos estado En la Marina ¿No? Aunque nunca dejas De estar en la Marina Es verdad también Pero nosotros hemos visto Que es verdad Que hay mucha gente Que pone en sacrificio Su vida Este Personal Porque no está en Navidad No está en Año Nuevo O sea Hemos visto gente Que pasaba muchos meses En zona de emergencia ¿No? Este Hemos visto Han regresado sin vida Han regresado heridos Han perdido la vida Otros han regresado Están lisiados O sea Nosotros sí sabemos Que ese ejemplo Que hemos visto O hemos recordado De Francisco Bolonesi Y los oficiales Que acompañaron Es también tarea diaria También hay malos O sea Felizmente poco Pero Hay Gente que está siguiendo Ese ejemplo Y es por eso Que yo soy un convencido De que el Perú Este Es un país Que va a terminar Siendo potencia Ojalá que sea con nosotros Y que no sea con gente Que nos tome ¿Por qué? Porque están todas las oportunidades ¿Está Gustavo? Mira Nunca hemos sido Bueno Si hemos sido buenos En agricultura Ganadería Hasta que vino la reforma agraria Se fue Terminamos ahí Nuestro boom Exportábamos mucho azúcar Pero nuevamente Andaba una ley De promoción del agro Mira Walter Tenemos unas condiciones Comparativas Con otros países Que estamos exportando Hemos convertido Número uno En arándanos Y también somos De detalla mundial En las Espárragos Paltas O sea Somos Podemos Vamos a hacer Muchas cosas Lo que queremos Es Que todo esto Se haga En coordinación Con el Con el gobierno De turno Pero que apoye Y no ataque Han estado atacando Los Este Nuestros Centros De agroexportación Lo han estado Atacando O sea ¿Cuántos Puestos De trabajo Genera La agroexportación? Ya estamos Convirtiéndose En el líder Mundo Nos están Llamando La despensa Alimentaria El mundo Y vienen Unas personas Y atacan Lo que tenemos Lo mejor Que tenemos O sea Hay varios temas Que somos O sea Está demostrado Que somos Podemos hacer Muchas cosas Lo que necesitamos Es Líderes Líderes Con valores Que empujen Este desarrollo El Perú Entonces ¿Sabes Gustavo? Que cuando yo estaba Regidor Vino un representante De la FAO Y mencionó Espero no equivocarme Del 2040 Que iba a manifestarse Una crisis alimenticia A nivel mundial ¿No? Y eso para nosotros Termina siendo una oportunidad Porque nosotros Somos un país Que tiene Mucha Posibilidad De convertirse Pues en Fuente de generación De víveres De gran escala ¿No? Entonces Por ahí Por todos lados Tenemos oportunidades Lo que hay que hacer Es Hay que trabajar Con valores Hay que construir Un país Que sea poderoso Y para adelante José Me está diciendo Que ya tenemos Que irnos a la tanda Comerciales Y cuando regresemos Gustavo Vamos a hablar Sobre la triste realidad Que nos están dando Nos están mostrando Algunos delincuentes Lo que vemos Todos los días Así es ¿No? Lo que vemos Y no solamente Lo vemos Lo vivimos Ya vivimos con miedo Con inseguridad ¿No? Nuestros padres De la patria Que parecen Padrastro de la patria Nuestros Muchos Este Empresarios Que no están Trabajando De la mejor manera Entonces No podemos Seguir en ese camino Tenemos que seguir Un camino Con valores Al punto Gustavo Que se nos ha caído El pelo Por eso Maestro José Nunca has visto Un burro pelado Así que no te preocupes RCR La red que comunica Y une al Perú Desde 1995 La superintendencia De banca y seguros AFP Supervisa de manera Permanente A la derrama Magisterial Que además Cuenta con sus propios Órganos de control interno Como el consejo De vigilancia Y un equipo De riesgo Y auditoría interna De rama magisterial Es la institución De previsión Y seguridad social Del magisterio peruano Que ofrece La mayor garantía Solidez financiera Y seguridad A sus asociados De rama magisterial Seguridad social Para los maestros Yulisa Hazte eventos Y protocolos Organizamos seminarios Congresos Talleres Y ferias Porque cada evento Es único E irrepetible Lo ayudamos Al que el suyo Sea inolvidable Organización De ferias Y showrooms Implementación De stands Con pantallas Táctil Pantallas LED Fotocroma Realidad virtual Tenemos experiencia En la organización De foros internacionales En registro de asistencia Para tus eventos Yulisa Hazte eventos Y protocolos Comuníquese Al 958467864 O escríbenos A yulisa Hazte Punto eventos Y protocolos Arroba Gmail Punto com Viva construcción civil Viva Del 14 al 17 de junio Se llevará a cabo El 28º Congreso Nacional De la Federación De Trabajadores En Construcción Civil Del Perú Luis Villanueva Carvajal Secretario General De la Federación De Trabajadores En Construcción Civil Del Perú Y Presidente De la CGTP La Federación De Trabajadores En Construcción Civil Del Perú Del 14 al 17 de junio Realizará Su 28º Congreso Nacional Invitamos A todos los trabajadores De la construcción A participar De manera Decidida Y responsable Para el éxito De este evento El pueblo No olvidará A sus mártires Jamás Gustavo, yo sé que en este bloque Te voy a alterar un poco el hígado Porque tú Te indignas bastante Con estas cosas Vamos a tomar como referencia El último caso Que se ha puesto en escena Porque de esos tenemos Pero decenas Hasta cientos de casos De corrupción Pero el último A mí me ha doliado mucho Sobre todo Porque he visto La participación De muchas mujeres De repente No se les puede decir Damas Por el comportamiento Que han demostrado Pero muchas mujeres Y las madres Son las que han sacado Adelante el Perú Yo conozco Muchas mujeres Que son unas damas Dignas En este caso Que lo vamos a compartir En un video Lamentablemente Hay participación De muchas mujeres Que es increíble Cómo entraron A la corrupción Y sobre todo Para mí Lo que más me duele Es que Hablaban de satisfacer La necesidad De la vivienda De personas Que tienen pocos recursos Walter Eso decía Una historia conocida Ser héroes Salvando a la gente Menos abrazada Vemos en todos lados Y sobre todo Tengo una cosa Que en la parte final Del video Porque de ahí Toda japa Que lo comentes Con amplitud Este mi querido amigo En la parte final Cuando sale La abogada De verdad Que me dio Una indignación Y una vergüenza Increíble José Compartamos el video Y de ahí Lo comentamos Adelante Después de valorar Y rendir homenaje A los peruanos Que sacrificaron Sus vidas Demostrándonos Una conducta Con valores Aquel 7 de junio De 1880 Ahora Veamos Un comportamiento Totalmente Opuesto De personas Lamentablemente Peruanos Que han tenido Un comportamiento Escaso De valores Un comportamiento Que no solamente Ha llenado de vergüenza A sus familias Sino nos avergüenza A los peruanos Que admiramos La conducta De aquellos héroes En Arica En un centro empresarial En Surco Se reunieron un día Varias personas Que recibieron Una clase Express Sobre cómo funcionaba El fondo Mi vivienda Oh sorpresa De 5 De los alumnos Y el profesor 4 de ellos Terminaron entrando Al fondo Mi vivienda A los pocos días ¿Quién organizaba Las clases? La señora Sada Goray Y del fondo Mi corazón Le digo que es Todo a mi verdad Y se lo he corroborado Con la fiscalía Y será la fiscalía Quien califique Mi conducta Ella es La misma empresaria Que en diciembre pasado Entre lágrimas Y tras hacer Una catarsis interna Confesó Haber pagado Cerca de 4 millones Y medio De soles En coimas Parte de ese dinero Tenía como destinatario Al expresidente Pedro Castillo Sea Un delito Sea Una coima Sea Un soborno O como yo Que estoy contando Mi verdad Y que digo Que ha sido una extorsión Eso quedará En manos de la justicia Calificar cuál es Mi conducta Fue precisamente En el fondo Mi vivienda Que la empresaria Sada Goray Puso el punto De mira Para sus negocios Pero allí Tenía algunos problemas Que sortear En los que estaban En juego Varios millones De soles Y necesitaba Garantizar Que las decisiones Que debían tomarse Sean a su favor Goray Tenía inversiones En proyectos De vivienda social Que necesitaban El visto bueno Del fondo Mi vivienda Pero no lograba Que sean aprobados El principal Inconveniente Era que su empresa Marca Group Quería aportar El 15% De la inversión Y no el 25% Que el fondo Mi vivienda Le pedía La aprobación Que buscaba Sada Goray Debía darla El directorio Del fondo Mi vivienda Y ahí estaba El problema O elevaba Su inversión A 25% O buscaba Cambiar el directorio De la entidad Goray optó Por lo segundo Y lo hizo pagando Un soborno De 4 millones Y medio De soles La solución Llegaría unos días Después Durante la segunda Semana de septiembre Del 2021 Pilar Tijero Mauricio Fernandini Sada Goray Y Salatiel Marrufo Fueron a comer Al restaurante La cuadra De Salvador En un ambiente Privado Del elegante local Salatiel Marrufo Le dijo a Sada Goray Que ya tenía Solución Para sus problemas Que estaba en condiciones De cambiar al directorio Del fondo Mi vivienda Si es que ella Tenía profesionales Calificados Para colocarlos Pero que esa gestión Le iba a costar 4 millones de soles Sada Goray Sada Goray Aceptó el trato Forero Monroy Fue el profesor Pero las fuentes Aseguran que Sada Goray Fue quien dirigió El salón de clase Junto a ella Estaban dos personas De su entera confianza Su amiga Pilar Tijero Y su abogado Italo Arbulú Pero los alumnos No eran ellos Eran cinco personas Y cuatro de ellas Solo días después Ingresaron a trabajar Al fondo Mi vivienda Uno de ellos Fue Pedro Arroyo El hombre Que 15 días después El 29 de septiembre Del 2021 Se convirtió En el presidente Del fondo Mi vivienda El 15 de septiembre De 2021 El fondo Mi vivienda Aprueba el convenio Y es por eso Que la señora Sada Goray Me hace la primera Entrega de dinero La cantidad Fue de 200 mil soles Y me los entregó Mauricio Fernandini Pero faltaba Lo más importante En el fondo El convenio Era solo papel Lo medular Era aprobar El porcentaje Que Marca Group Solicitaba Es decir El 15% De los fideicomisos Esa votación Se hizo el 22 de septiembre Y fue negada Es entonces Que según palabras Del propio Marrufo Pone en marcha La propuesta Que le hizo A Sada Goray En una de sus reuniones Cambiar a los miembros Del fondo Mi vivienda Sada Goray Ya me había enviado Currículos de personas Que debían ser nombradas Miembros del directorio Del fondo Mi vivienda Y después de las Coordinaciones Que hice El ministro Heiner Alvarado Y este Con el presidente Pedro Castillo Son nombrados El 29 de septiembre Esos nombramientos Se concretaron El miércoles 29 de septiembre Los aplicados Alumnos De la escuela Marca Group Fueron los asignados Nombraron como presidente A Pedro Arroyo Y a Roger Gavidia Y Gonzalo Arrieta Como directores Pero ahí no acaba la historia El nuevo directorio Decidió contratar Como gerente general Del fondo Mi vivienda Al que fue su profesor En la escuela Marca Group Así es Contrataron A José Carlos Forero Monroy Como gerente general Con la escuela Marca Group Copando el fondo Mi vivienda Se dieron los cambios Que la empresa buscaba El 18 de octubre Del 2021 Se aprobaron Los fideicomisos Eso le permitió A Marca Group Aportar el 15% Y no el 25% Como lo venía exigiendo El comité anterior Con todo a su favor Las ventas empezaron Y se desembolsaron Hasta 12 millones De soles En bonos Por avance de obra Y dieron cerca De 1300 préstamos Directos Sin supervisión De la SBS Y a las tasas Que ellos consideraron Justas Ahora se entiende Por qué en esos Meses finales Del 2021 Sara Goray Lucía feliz Y tenía muchas Ganas de bailar Pero También queremos Recordar Cómo en esa época Nos negaban todo Y cómo se refirieron Específicamente Al tema De los directores De los directores En ese momento En la entrevista Que se hizo A la abogada Del grupo Vamos a recordar esto ¿Usted cree Que justo ese cambio De directores Y que justo Solamente aprueben Sus proyectos De fideicomiso Los nuevos Y los antiguos Los sigan negando ¿Puede ser un indicio De esa presión Política Afirmada A nivel de fiscalía? Usted me está Preguntando Si es que yo Puedo poner Directores En el fondo Mi vivienda Que los elige Fonafe No sé Lo que usted Está implicando Es que Mi presión Política Hace Que yo Maneje Fonafe Para que Fonafe Remueva Directores Es en el fondo Mi vivienda Dios Esta vez Que maravilla De poder Tengo Que maravilla De poder Tiene el dinero Si queremos Si queremos Dejarle a nuestros hijos Una patria Grande Donde puedan Desarrollarse Y vivir En paz Definitivamente Tenemos que Formar Personas Con valores Personas Que no llenen De vergüenza A sus familias Personas Que no llenen De vergüenza A nuestro Amado Perú Aprendamos A votar Mejor Yo la verdad Gustavo Cuando Veo la parte Final del video Y veo A la abogada Que creo que También tiene Un cargo Gerencial Ahí en la empresa Y Nos muestra Lo que dice Verrealmente No coincide Con su lenguaje Corporal La risa Que muestra Al final Como diciendo Yo tengo Tanto poder Si Tenían Pues se está demostrado Cambiaron A todo el directorio Para que ellos Puedan ser favorecidos Y que en vez De aportar El 25% Aportaban 15% Y además Eran los que ganaban Este tipo De obras O sea Verdaderamente Un comportamiento Que no debe O sea La impunidad No puede No puede Manifestarse En este caso Porque Cuántos Marrufo Cuántas hadas Cuántas De estas personas Existen Y no solamente Estamos hablando Que visten pantalón Sino también Visten faldas Eso para mí Es una de las cosas Más tristes Y la verdad Que me quedé Muy indignado Cuando vi este reportaje Por eso te decía Walter Por un camino Está la corrupción Pero yo creo Que lo más complicado Que tenemos En el país Es la impunidad ¿Por qué ¿Por qué te digo eso? La corrupción Hay de todo ¿Y quién es? Pero por el otro lado Tienen un poder tan grande El poder político El poder económico El poder de la comunicación Que todos Lo van Lo van Lo van Tapando 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 Y no Y no No llegan A recibir los castigos Que se merecen Porque para mí Son traidores A la patria Lo que hacen Si lo comparas tú Con gente Que hemos visto al inicio Que dan su vida Por su país Para verlo más grande Estos señores Asaltan al país Para destrozarlo Esto debería Si a un ladrón Le dan 10, 15, 20 años Estos señores Muerte civil O cadena perpetua No podemos permitir Que la impunidad Siga como si nada En el país No pasa nada Yo veo Todos los días Veo eso Y digo No te digo De izquierda De derecha No hay colores Acá Estoy hablando De país El país Es bueno Que existan Diferentes Opciones políticas Porque eso Hacemos que el país Crezca Con diferentes ideas Pero todos orientados Al crecimiento del país Pero cualquiera Es el color La impunidad No tiene color político No tiene nacionalidad Debemos luchar Porque el que comete Un delito La pague Que esté claro O sea que cuando Quiera meterse Plum Nuevamente diga Ahí no voy Eso no está bien Puede ser un efecto disuasivo Por eso Creo que lo conté La semana pasada Me encantó El tema De un Creo que fue Un ucraniano En vez de poner En vez de poner atrás En todas las oficinas El estado La foto Del presidente De la república Adelante Pon la foto De tu familia Para cuando tú digas Voy a tomar esta decisión Mira a tu mujer A tus hijos A tus amigos A todo el mundo Ahí yo lo voy a traicionar A ellos lo voy a traicionar A ellos lo voy a hacer A ellos que Después no tengan Una vida feliz De todas maneras Gustavo Creo que La vergüenza Que Que debe tener La gente Que es parte De su familia Y los peruanos Tenemos vergüenza De este tipo De personas Igual Lo comentamos Cuando nos tocó Hablar sobre Toledo Igualito O sea PPK O sea Realmente El dinero No puede No hay forma Que compense Pues este Esta vergüenza Que deben sentir Sus familiares Para que tengas Un ejemplo No voy a decir Nombres Para no Para no Afectar Al menor Que odia De ser mayor De edad El papá Cometió Unas atrocidades Estaba en el colegio En el mismo colegio Que mi hijo Y prohibieron A todos los alumnos Que se burlen Del muchachito Que no le hagan bullying Que no se burlen Aquel que se atrevía A burlarlo Lo votaban Del colegio Imagina El pobre vida De ese hijo Por eso Hay un tema Que el otro día Estaba leyendo Si estás Cuando Antes de cometer Una corrupción Mírate En el periódico Del día Siguiente Van a estar Viendo Tus hijos Tu esposa Tu familia Los que te quieren Tus amigos ¿Qué pasó Con Fulanito Esto es tal Antes de tomar Decisión Hazte una proyección El periódico Del día siguiente En primera plana ¡Pam! Graña No es nada Agagador Con todo el tema Los amigos Nosotros No debemos Seguir En este mismo camino La huella Que deja La vergüenza El impacto De estas cosas Es muy Es muy Muy fuerte ¿No? Realmente Nuestros familiares No deben ser afectados Por este tipo De conductas Y para eso Pórtate bien No te cuesta nada Y si no O sea Yo la verdad Walter Nosotros hemos Dado charlas A muchachos Que han estado En la cárcel ¿Y qué es lo que Más sufrían ellos? ¿Cuál ha sido El testimonio Más fuerte Que te dio Un muchacho Que estaba en la cárcel? Estoy acá Por robar un celular Y afuera Hay gente De cuello blanco Que roba millones Y no le pasa nada No, pero ¿Cuál fue Su sufrimiento Semanal De ese muchacho? Ah, cuando Llegaba la familia A visitarlos Claro La mamá Tenía que ir a visitarlos Y la revisaban Pero así ¿Cómo se llama la palabra? La revisaban Pero humillándola Y lo que decían Los muchachos Es Todas las semanas Cuando mi madre viene Yo sufro Porque ahí la revisan Prácticamente humillándola Y además Otra palabra Que me quedó Así grabada En la mente Fue Ya no quiero ser Carne de presidio ¿No? Entonces Eso Es el que hace El que comete Un crimen Tiene que pagar Y la solución Que se puede ver Como algo inalcanzable Porque ya la corrupción Ha penetrado Pues en Casi todas las esferas En realidad Sí Tiene una solución Muy sencilla Y lo vamos a apreciar En un video Que Gustavo Me lo compartió Hace años Y me Me volvió a recordar Ese video Cuando hablábamos De estos temas Y después De la tanda Que viene Señores Es tantos años Que lo hemos visto Que la película Está en blanco y negro Después de la tanda Comercial Entramos y opinamos Un poco sobre Qué debemos hacer Para evitar Este tipo de cosas ¿No puedes renovar El carnet de registro Nacional de trabajadores De construcción civil? ¿Tu jefe no reconoce Tu experiencia laboral? ¿Te bajan de categoría En la obra? ¡Que no pase más! El CONA Certifica tu competencia laboral En obra De forma rápida Sencilla Sin costo adicional Compañero Certifícate Con tu conocimiento Y experiencia Se construye Un Perú mejor Inscríbete Llamando al 985-319003 940-399158 O acércate A nuestra oficina Ubicada en Prolongación Cangallo 670 Tercer piso La Victoria Únete A la plataforma De RCR Red de comunicación Regional Integramos A las comunidades Ciudades Y regiones Diariamente Con informaciones De interés Para cada localidad Seguimos ampliando La cobertura A nivel nacional Llámanos Al 939-402315 O al 224-5722 Para que te incorpores A nuestra plataforma Informativa Red de comunicación Regional La red que comunica Y une Al Perú Compañero Capacítate Mejora tu desempeño En obra Adquiere nuevos conocimientos Consigue nuevas oportunidades laborales El CONA Te capacita en diversos cursos Del sector construcción Sin costo adicional Y con instituciones De prestigio Compa Marca la diferencia Sé un crack De la construcción CONA Juntos logramos Fortalecer tus capacidades En construcción Inscríbete Llamando al 966-450444-912-185865 O acércate A nuestra oficina Ubicada En prolongación Cangallo 670 Tercer piso La Victoria Yo estoy seguro Gustavo Que mucha gente Que nos está viendo Imagino las redes Donde yo participo Donde hay varios Que ya están opinando Que dicen No, esto no tiene No tiene arreglo No hay forma No hay solución Todo esto es por gusto Esto parece una parroquia Abandonada No tiene cura Así dicen algunos No, eso es lo pesimista Yo sí creo al revés Esta parroquia No está abandonada Esta parroquia Tiene cura Y varios curas Para salir adelante Y hay gente Que dice No, este Conozco gente Que está preparando Su salida del país De sus hijos Y no Yo particularmente Este es mi sitio Y voy a quedar Hasta el final En la lucha ¿Y qué debemos hacer? Gustavo De una manera inteligente Vio este video Me lo compartió Hace años Y de ahí Lo hemos visto En varias oportunidades Y este video Tiene un origen italiano Fue hecho hace tantos años Que es en blanco y negro Pero el mensaje Es clarísimo No nos comportemos De esta forma José, cuando gustes Pase el video Y ahí lo dejamos A Gustavo Para que comente Nada de 500 liras Para la escuela Le dices a la maestra Que papá y mamá La beneficencia La hacen por su cuenta Ya lo sabes ¿Comprendido? Pero le he dicho que sí Pues ahora vas Y le dices que no Nunca es necesario Decir que sí Recuérdalo nunca Siempre no Porque con un no Te desatas Y con un sí Te ahorcas Pero si son para los pobres ¿Qué pobres? Los pobres no existen ¿No sabes que ahora Los mendigos están llenos De millones? ¿Sabes que cuando muere Un pobre le encuentran El colchón lleno De billetes de mil? Lo tienen repleto De billetes En vez de lana Puede suceder Que se los coman Los ratones Y entonces no queda Más que un bonito Puñado de serrín Ya sabes Con sus dientecitos Los ratones hacen ñam Ñam ¿Te has lavado Los dientecitos? Enséñamelos Un besito Enjuágate ¿Buena? Sí ¿Tienes más gana? ¿Quieres otra? No Dos capuchinos Y dos pastas Dos capuchinos Y dos pastas Doscientos Doscientos Pero papá Sí Hasta la vista Preciosa Buenos días Pero papá Sí hemos comido seis ¿A ti qué te importa Si solo hemos pagado dos Es necesario ser pícaros En la vida Recuérdalo Pícaros ¿Está claro? Sí Vamos Abre el bolsillo Mira cuántos azucarillos Ha cogido papá Para ti ¿Eh? A ver si aprendes A ser pillín Escucha Pablito Tú eres bueno Inteligente Y hasta Hasta guapo Pero pícaro No lo eres Ahora te diré una cosa El mundo es redondo Y quien no se espabila Va al fondo ¿Has comprendido? ¿Has comprendido bien? Recuérdalo Espera 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 ¿Qué pasa yo? Papá Por ahí no se puede ¿Y a ti qué te importa Si es dirección prohibida ¿Está el guardián? No Pues entonces Nosotros tenemos que llegar A la escuela A la hora ¡Animal! Es que no sabes conducir Anda, Pablito Contéstele a ese desgraciado Bravo Aquí tienes el almuerzo No lo pongas con los cuadernos Porque se manchan, ¿eh? Y no se lo des a los compañeros Comprendido Cómetelo tú solo Nada de compañeros Ah, y no hagas enfadar a la maestra, ¿eh? A propósito No está mal tu maestrita, ¿eh? Y la verdad ¿Prefieres la maestra o el sopiano? Oh, vamos No te pongas colorado Eh Somos hombres, ¿no? Tenemos que hablar y decirnos todo Vamos, alégrate Un besito, papá Chao, papá Chao Mi hijo se está volviendo Un verdadero sinvergüenza El otro día con Luisa Una amiga de mi mujer El agua para mí Que no está nada mal Estaba sentada en la butaca ¿Y sabes lo que le hizo el niño? Oye, perdona ¿Has comprendido? Siete años y medio, nada más Mejor que sea así que tonto, ¿no? Ah, sí ¿Y el tuyo? ¿El tuyo cómo va? Bastante sinvergüenza también Quizá un poco tímido Debe ser herencia de su madre Pero yo le voy enseñando Y se va haciendo, se va haciendo ¿Te ha pegado Juliano un puñetazo en un ojo? Sí Pues tú debías haberle dado una patada Recuérdalo, quien da primero da dos veces En la vida hay que hacer siempre lo posible para no perder ¿A ti te gusta perder? No Entonces pega, pega, pega Y recuerda el proverbio Sí, el mundo es redondo Ese no Mejor un buen proceso que un buen funeral Anda, cómete la pera que llega mamá No tengo más hambre Vamos, cómete la pera Sí, no tengo hambre Está bien, no te la comas Querido, ¿quieres probar este café? Es una nueva marca que he comprado en el supermercado Probémoslo Pablito, ¿quieres café? No Tómatelo, te sentará bien Reconforta, excita Parece un muerto este chico Toda la vida será un desgraciado Qué asco Mira qué cola ¿Qué podemos hacer ahora para entrar ahí? Calla, ya verás qué clase de trucos es capaz de usar tu papá Aprende, ¿eh, Pablito? ¿Qué te parece? ¿Qué haces? Tú calla y observa Sígueme Perdonen, soy un mutilado de guerra Paso adelante porque tengo la pierna y el brazo Pase, pase Benditos vosotros que podéis caminar bien Inválido, el niño no paga porque no llega al metro 200 liras Los mutilados como usted no deberían... El mundo es redondo y quien no se espabila Va al fondo Va al fondo, estupendo Bravo, bravo muchacho Entra que te divertirás ¿Ves esos anuncios? ¿Los ves? Son manifiestos electorales ¿Y los que ganan las elecciones? Dime, ¿cómo se llaman? Pues los que ganan se llaman diputados Y van al fundamento Pero ahora ya no les llaman diputados Sino enchufados Así les llaman Sí, tú ríete No es para reír Es más bien para llorar Tienen más cuento Porque, ¿sabes? Los que tendrían que pensar en los intereses públicos Piensan solo en sus propios intereses Por desgracia existe esa tendencia a la deshonestidad Esa tendencia a la mala fe Pues si uno quiere ir bien por la vida Lo mejor es no fiarse nunca de nadie Nunca Nunca te fíes de nadie, ¿comprendes? Ni siquiera de tu padre Yo bromeo, ¿eh? De papá sí Anda, da un besito Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no adelantan? ¡Vamos, muévanse! ¡Muévanse, tortugas! ¡Vamos, muévanse! ¡Muévanse! Oye, ¿desgastamos la bromita del pañuelo? Vamos, finge haberte desvanecido Apoya la cabecita aquí Fingido, ¿eh, Pablito? No, en serio Arañate un poquito No sea que nos pare un guardia Diez años después Asesina a su padre después de robarlo La víctima Gustavo Gustavo A ver, tus opiniones Porque tú Hay un No sé a quién le escuché Pero esto es Me marcó Los valores No se enseñan Se contagian Ya sea como padre Como esposo Como profesor Como jefe Los valores se contagian Se pasan Ese video es un claro ejemplo Lo que no debemos hacer, señores ¿Qué esperamos? El hijo del chapo Chapito, pues No, entonces no podemos seguir en esa onda Tenemos que cortar la cadena Y ser un país Diferente No premiar a los A los que tienen dinero Hoy día Hemos entrado a un mundo tal Como ve gente que hace dinero tan fácil Está valorando más el tener que el ser El tener, señores Se le acaba en dos minutos El ser te duda hasta que te mueras Hay que procurar ser buenas personas Personas de bien El tener ya vendrá Vendrá Si eres una buena persona Va a tener buenos negocios Buenos trabajos Etcétera Pero al tener como sea No dura Y cuando cae Caes al fondo y mal Vemos ejemplos en el Perú Grandes empresas Grañi Montero Tremenda empresa Respetada Ya no existe Ya no existe Ahora se llama ENSA Creo Que sigue también Sigue con su estela Odebrecht Tremenda empresa A nivel mundial Ya no existe O está con otro nombre Con todos los rollos que tiene Entonces personas Con PhD Con maestría Con todos los temas Presos ¿De qué vale, señores? Hay que buscar El ser Buenas personas Ser ejemplo Contagiar los buenos valores Ser un país Con buenos valores Eso igual Yo creo que ese es el tema Y de padres a hijos Con mayor razón Yo creo que El padre Cuando es padre Debe cambiar todo Para dejar un buen legado A los hijos Dejar plata No es un buen legado Dejar plata No es lo más fácil Lo que dejamos a los hijos Es un hombre de bien Para su país Para su familia Para el mismo Tú sabes que Yo Cuando cada vez que veo el video Y digo Dios O sea Como de manera sencilla Nos enseña Los errores que estamos cometiendo Porque ustedes en el video Ven El señor quiere a su hijo Si lo quiere Lo trata con cariño Trata de De llevarlo por el camino Que él considera Que es este El adecuado Pero es justamente El equivocado Entonces ¿Cuántos padres Nuevamente Nosotros nos estamos refiriendo A las autoridades Que hay que propiciar Cambios arriba De verdad Pero eso Va a pasar Si primero Nosotros Abajo Nosotros La gente común y corriente Cambiamos y reflexionamos En esta lección ¿Cuántos padres Que quieren a sus hijos Están dándole Un mal ejemplo Porque no son conscientes Que los valores No se enseñan Si no se contagian ¿No? ¿Cuántos Comportamientos Negativos Que son producidos Por la ignorancia Por no tener Una conciencia despierta Le estamos transmitiendo A nuestros hijos ¿Cuánto daño Le hacemos Al no verificar Lo que ellos están haciendo Y están viendo A Macanaki Por ejemplo Entonces Este El papá ¿Cuál era el problema Que él tenía? Él quería a su hijo Sí, pero tenía La conciencia dormida No la tenía despierta Sus paradigmas De vida Eran equivocados Que tengan La prenda de seguridad Que también Se lo enseñaron así Y fue reforzado Por una sociedad Que seguramente Como la nuestra Te muestra todos los días Casos de corrupción ¿No? Entonces Este Él estaba preocupado Porque su hijo Era este No era un pillín Como él le dice ¿No? Y lo calificaba De muerto Y tenía amigos Que se reunían Y decían Oye, sí, mi hijo Es vivo Es un despierto ¿No? Acá en el Perú Palomilla Palomilla ¿No? Entonces Este Es eso Despertemos Démonos cuenta ¿No? De las cosas Que a veces Sin darnos cuenta Estamos enseñando Cosas negativas A nuestros hijos Eso es Walter ¿Qué queremos Para nuestros hijos? Que sean Hombres de bien Eso es Y también cuestionarlo ¿Esto le va a servir? No le va a servir Señores La plata se acaba Ahora lucha La ten Nadie dice Que no tenga plata Yo no Un país de ricos Pero bien Bien logrados País Próspero Pero no de esa manera Que estamos haciendo nosotros Entonces Gustavo Que yo una de las cosas Que escribí Y llegó mucho a mi hija Es cuando yo la vi Cuando Este Me hizo abuelo ¿No? Y yo viajé a Santiago Chile La vi primero como mujer En esa etapa La vi como madre Iniciándose La vi como esposa Y Y yo me acuerdo Que escribí algo Que sentía mucho Y dije Me siento orgulloso De ser el padre De esta gran mujer Y mi hija Cuando ha Expresado Digamos Que también se siente Orgullosa de mí Es el mejor regalo Que me ha dado No le estoy dejando Fortuna No le estoy asegurando La vida económica Porque De eso no se trata Tampoco En la vida Pero sí El hecho De que no se avergüence Como yo no Muy lejos de avergonzarme De mis hijos Yo este Ya el tiempo Se está cumpliendo Les agradezco mucho Por la atención Creo que De manera sencilla Hemos explicado Varios mensajes Importantes Para el cambio Yo me despido Lo dejo a Gustavo Para que se despida Y nos vemos el martes Mis queridos amigos Gracias por recibirnos En sus hogares Oficinas Y la verdad Que estos temas Son Apasionantes Cosas tan simples Que pueden hacer Un gran cambio En nuestro Perú Simple decirlo De hacerlo No va a costar Sangre, sudor y lágrimas Pero hay que hacerlo Hay que hacerlo Queremos un país Que vaya para adelante Muchas gracias Nos vemos el martes Gracias por ver el video